¿Cómo están bros? Bienvenidos a otro de mis videos de WoW. Hoy en día explorando una teoría que de hecho tiene mucho sentido y que ha estado circulando en los últimos días por los foros de MMO Champion y Reddit. Ahora que falta solo un día para el anuncio de la nueva expansión, creo que queda genial como para cerrar muchas cosas dentro de Shaolands. Pero esta teoría más que nada llega por la idea que sabemos que tanto el Primus como el carcelero Sobal pudieron ser capaces de predecir o ver el futuro. Sé que hay una teoría por ahí que habla pues que el Primus es la mente maestra y que Sobal realmente no tenía todos estos poderes. Ya que esta habilidad, al menos la de ver el futuro, se dice o se decía había sido parte del Primus. Pero de hecho aprendemos en su historia que este se convirtió en un maestro estratega porque tuvo la ayuda de un amigo. Este amigo o socio le permitió de alguna manera ver los distintos futuros que vendrían. Y de esta manera él pudo prepararse y practicar para ello. Así que de aquí viene el gran mérito del Primus. Más que ser sumamente inteligente o preparado, simplemente usó el tiempo para practicar y estar listo ante los futuros que ya conocía. Así que diría de mente maestra no tiene mucho. Sobal por otro lado usa esta misma técnica, prediciendo cosas que pasarían en el futuro en el libro de Sylvanas. Aquí él le dice cuatro predicciones, cosas que terminan cumpliéndose y terminan por convencer a la misma Sylvanas que de hecho él estaba diciendo la verdad. Estas cuatro predicciones fueron que la Legión Ardiente volvería, que ella sería elegida como una líder que tendría que salir de las sombras y liderar, que la espada de Sargeras atravesaría el mundo y que la sangre de Azeroth aparecería y le daría mucho poder. Luego de todo esto, que prácticamente terminó cumpliéndose en la expansión de Legión, es cuando Sylvanas por fin acepta la verdad que el mismo carcelero le contó. Pero es interesante ver como en el libro se pone explícitamente que fue Sobal quien hizo estas predicciones. Él sabía quizás viendo a través de los recuerdos del Tyarunas, que sabemos ahora es el Primus, que todo esto podía pasar. Pero es muy extraño ya que son cosas difíciles de predecir. Inclusive la muerte de Argus, por ejemplo, que sirvió para malograr a la árbitra, lanzando esta alma sumamente poderosa, cargada de energía de la muerte. Fue algo muy al azar. ¿Quién podría haber previsto que los héroes de Azeroth lograrían tal hazaña? Lo mismo se podría decir de la presencia de Legión en Azeroth nuevamente, ya que esto pasa cuando los héroes no logran derrotar a Gul'dan, y este puede escapar por un portal y termina en la tumba de Sargeras, lo cual pues continúa con los hechos que ya conocemos en la expansión de Legión. Muchas cosas pasaron que realmente no sé si sean capaces de predecirse así nomás. De todas formas, tuvo que haber otra fuerza, influenciando el destino, torciendo las cosas para que calcen en esta historia, más que nada dándole la razón al final a Sobal con estas predicciones del tiempo. Y quienes veo pudieron haber sido capaces de algo por el estilo, son los mismos Nandresim. Cuando nos ponemos a pensar en cuántas de las instancias en la historia de los mismos héroes de Azeroth hemos podido ver a los Nandresims, pues les podría decir que en casi todas, al menos las más importantes. Los Nandresims plantaron la idea en Sargeras que los señores del vacío eran el enemigo, prácticamente crearon una guerra cosmológica para poder darle una ventaja al plano de la muerte, apoyaron a la Legión para invadir a Azeroth, estuvieron en Argus, potenciando el alma del Titán, estuvieron también en la misma Draenor, viendo los eventos que pasaron ahí con la Legión. El mismo Tychondrius también durante Legión estuvo en la Fortaleza Nocturna, viendo de cerca a los Nato Nocturnos o a los Noche Eterna. No solo estuvieron en contra de nosotros, también estuvieron apoyándonos, ya que sabemos de Nandresims que trabajan de la mano de los Illidaris. También sabemos de Lothraxion, que es un gran aliado de la luz. Ellos siempre han estado manipulando nuestra historia, quizás no por una motivación de salirse con la suya, sino más bien para forzar el destino que nos depara y cumplir de cierta manera las predicciones que hizo Soval. Podría ser que más que poder predecir el futuro, Soval fue proporcionado con esta información y luego los Nathresims se encargaron de hacer que se cumplan. Realmente, viendo cómo trabajan y viendo más que nada Sirenathrius, no se me haría extraño que puedan lograr algo tan complejo y descabellado como esto. Si la teoría es cierta, Sirenathrius vendría a ser esta mente maestra, quien estuvo bajo control todo el tiempo. Desde el mismo juicio de Soval, mostró un interés en sus planes, solo que no en la forma en la que el carcelero los ejecutó. Sirenathrius podría ser quien estuvo moviendo los hilos desde el inicio y de hecho tendría mucho sentido. Lo único que no sabemos es tal vez el porqué, qué quiera realmente de todo esto. Y si solo es para obtener más poder, pues tal vez no sería muy interesante y no iría con su personaje. Pero sí lo veo capaz inclusive de hacer algún trato con la fuerza a la que le tiene tanto miedo Soval, a esta amenaza grande, que según él, si el cosmos está dividido, será nuestro fin. El manejo del tiempo es una cosa sumamente extraña dentro del juego. Si bien nosotros hemos estado un poco cerca a esta historia por obviamente temas de los dragones de bronce y demás, realmente en el cosmos es algo muy extraño. Es una fuerza vinculada al orden y en los demás planos simplemente no tiene poder. Varía de maneras extrañas y se ve cambiante y confusa. Pero algo que no es debatible es que sí, de hecho el Primus tuvo control sobre este poder. No fue él quien poseía ese dicho poder, pero sí este amigo misterioso que lo ayudó. Muchos han estado tratando de predecir quién podría ser, diciendo que tal vez fue Nosdormu, pero no el que conocemos, sino que tal vez otro de otra dimensión que ya está convirtiéndose en Muroson, este dragón del vuelo infinito. Otros que tal vez fue la misma fuente del poder de Nosdormu, el mismo titán maestro del tiempo, Amanthul, padre del panteón. Él podría ser de hecho la clave para revelar este misterio, y quizás él mismo tenga planes diferentes para lo que será la unificación del cosmos. Al menos sabemos que será necesario hacer algo así, y es posible que Amanthul, sabiendo cómo pueden ir los hilos del destino, sepa ya que hay una amenaza grande acercándose a nosotros, que solo uniendo los distintos planos se pueda hacer de frente, pero que por alguna razón ha ignorado todo esto, y solo se está enfocando en retener a su hermano Sargeras. Tal vez el mismo Sargeras sea parte importante de todo lo que ha visto Amanthul, y puede ser la gran verdad que el mismo Ilian aprenda tarde o temprano, que inclusive la misma Legión Ardiente estará de nuestro lado en la batalla final. De todas formas, será muy complejo armar todo esto, creo que es una historia que llevará mucho pero mucho tiempo, pero con las posibilidades grandes de que mañana nos estén anunciando una expansión de dragones, y más con la idea de ver más de cerca a los dragones de bronce, el tiempo diría yo será algo relevante, algo que estaremos siendo obligados a entender, porque será parte importante de lo que viene más adelante. Sé que muchos le han dado mucha importancia al Primus o al mismo Sobal, pero hay peces más gordos allá afuera, que poseen mayor inteligencia y mucho más poder. De hecho podrían ser los que están moldeando toda nuestra historia ahora mismo, y creo yo quizás Sirenathrius es uno de estos personajes, uno muy complejo, muy difícil de entender, pero que aún así muestra una capacidad muy grande para las historias que vienen a futuro, y creo yo el de la mano de los Nathre Sims, son parte clave de toda la explicación que tenemos que tener al final sobre cómo ha sido moldeada nuestra historia en WoW. Los Nathre Sims han logrado llevar a cabo un plan que ha durado eones y que aún falta por completar, y no me extrañaría que en la próxima expansión veamos a uno que otro Nathre Sims escondido por ahí para dejarnos pues como estas pistas que de hecho están detrás de todo esto. Pero eso ya lo veremos con el tiempo mis bros, y si encuentro algo por ahí, no tengan dudas que de hecho estaré hablando sobre eso. Ojalá y realmente el anuncio de mañana emocione a muchos, sé que han estado trabajando bastante en la próxima expansión, y esperemos pues las nuevas cosas que vengan les guste a los jugadores. Por supuesto mañana estaré haciendo videos sobre este anuncio, y no se olviden de estar atentos al canal para los análisis y demás videos que puedan salir por ahí. De todas formas habrá más de una cosa genial el día de mañana. Por ahora me despido, pero como siempre sigan siendo igual de geniales. Chao. Chao.